Ok, esta mujer no sabía, lo que hicieron fue un engaño a esta mujer, ¿correcto? Sí, 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 sí. ¿Y esta mujer en ese entonces era cristiana? No, no, no. ¿No era cristiana? Ok. No. ¿Entonces a esta mujer le hicieron algo, sacrificio, con esta mujer? Sí, 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 sí. ¿Y cómo lo hicieron? En el altar de la santería, ella fue sacrificada ahí y se le entregó el alma. Ella era una víctima y se tenía que sacrificar en la caldera. Su alma estaba penando y sufriendo, sufrió mucho, tuvo que vivir un infierno. Ella es una valiente. No se puede sacrificar a una elegida, pero sí se le puede torturar, se le puede sacrificar todo el tiempo para que sufra, pero ya no se puede. El señor se antepuso, el señor se antepuso, porque ella es de él, ella ya no es su víctima, ya no se puede. ¿Tú quieres saber por qué se lo hicieron? Se lo hicieron porque ella era bonita, porque ella era una mujer muy bonita. Su carita era muy bonita y su manera de ser era muy llamativa. Por eso la lastimaron así, por eso la sacrificaron, por eso tuvo que sufrir así. Su alma es muy, muy, muy sufrida. Ha tenido que sufrir todos los días de su vida. Un solo día no pasó sin que sufriera. Ella es una víctima, solo, solo su vida. Su vida se cansó en un momento y pidió la muerte, pero el señor se antepuso porque la ama. Él la ama, ella es su santa. Hoy él dijo que ella es su santa, que se enorgullece de ella, porque ella ha soportado todo esto con valentía. Ella es una valiente, ella es una valiente. Tú la ayudaste y Dios te protegerá, porque él se complace en lo que tú haces. Eres un elemento de salvación y el señor te ama a ti también mucho. Ok, tú dices que esta mujer cuando hizo todas esas cosas, esta mujer era inocente, esta mujer no se ven a esas cosas. Y no era cristiana. No, ella no sabía de santería. Ella solo era cartomana. Solo eso. Lo demás lo hizo por ignorancia. No sabía. Ella hizo nueva era y practicó budismo. Eso fue lo que la perjudicó. Pero ella no lo hacía de mala. Solo quería ayudar a la gente. Buscaba de Dios y se equivocó. Ella es inocente. Solo esto le pasó por ignorancia. Y el señor se lo dijo. Él le dijo a ella, le dijo, tú estás así por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ella es una santa y él la recogió para decir lo que él le envía a decir. Ella va a ser una profeta. Él le destinó esto para que ella sea una profeta. Nunca más barrerán con ella. Ella es su hija y la ama mucho, mucho, mucho. El señor la ama, la ama, la ama. ¿Tú tienes algún demonio alto rango ahí jefe tuyo? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Ubusco. ¿Lo puedes sustentar al detrón de jugado que dice la verdad? Sí, 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 sí. ¿Cubusco, tu máximo jefe que está ahí? Ubusco, Ubusco, Ubusco. Ubusco, ok. El nombre de Jesús y tú te quedas a un ladito ahí, voy a llamar al demonio Kubusco. ¿Cubusco? El nombre de Jesús. Sale esa oscuridad. Te espota de rodillas al detrón de jugado. Lo puedes sustentar al detrón de jugado que dice la verdad. ¿Tienes derecho legal a estar ahí con Ubusco? No. Ok. ¿Tú eres un demonio alto rango que busco? Tú sabes, si te hacen autoridad, quiere decir que tú sabes lo que es autoridad y obedece la autoridad. Sí, 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 sí. ¿Tú sabes también la palabra de Dios? Muy bien. Sí, 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 sí. ¿La palabra de Dios para obedecerla totalmente? Sí, 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 sí. Todos estamos sometidos a la palabra de Dios, todos. Sí, 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 sí. Bien. Tú sabes lo que Jesús hizo una cruz del Calvario. Sí, 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 sí. ¿Con su sangre preciosa? Sí. ¿Esta morera es culpable? Pero ya Jesús pagó por ella. Sí. ¿Lo que hizo Jesús una cruz del Calvario es para liberarse? Es de liberación, es de amor, es de paz, es de gozo. Sí. Y está marcado libre de esta maldición. Sí, 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 sí. Y la que ejecuta esa maldición eres tú, son ustedes. Sí. Porque esa maldición, haberse quitado a través de Jesucristo, se acabó, se acabó el trajo usted en esta mujer. Se acabó. Bien. Tú ya quedas de último ahí. Todo tu reino, ¿ok? En el nombre de Jesús, se acabó el trajo para siempre, se acabó el trajo de Jesucristo. Recuerden todo, fuera de ahí, tú te quedas de último. Fuera de ahí, para siempre. Se llevan todo de esta hija de Dios. Incluso se llevan el demonio que hace que esta mujer escupa, carne y escupa. Nombre de Jesucristo. Tú te quedas de último ahí. Ya Jesús la reunió. Te vas todo tu demonio, incluso el demonio que estaba hablando. Te llevas todos ahí. Nombre de Jesús. Tú te quedas de último. Totalmente. La Sagra de Jesucristo en la cruz del trabalho fue suficiente. Una sola vez, suficiente. Justificar a esta mujer. Lo que hicieron fue cosas que no sabía. Esta mujer que es inocente. Esta mujer que es libre ahora. Saben todos sus cubos. Saben todos sus renuebles. Nombre de Jesús para siempre. No. Para siempre. Soy el soy, 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 soy el que se encarga de subir el correr. Yo seduzco a los hombres y los arrastro. No.